Y las palmas arriba, 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 arriba Nuestro Estos son los abuelos, papá Querías cumbia Tomá Cumbia Música Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar apareces tú De mi mente no te puedo borrar ¿No imaginas cuánto sufro al no estar tú? Vuelve te lo pido Por favor Por favor ¿Qué te espera? A ti mi corazón Vuelve te lo pido Por favor ¿Qué te espera? A ti mi corazón Música Música Hoy un amigo me contó ¿De aquella vez que preguntó ¿De aquella vez que te encontró? ¿Qué preguntabas por mí? Busca saber si te extrañe Busca saber si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos ¿Cómo me alegra que aún pienses en mí? Eso me dice que dentro de ti Algo de mí 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 quedó en tu corazón Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro Es que yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás, mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más, no te niegues De nada dale ya, querer volver atrás Mas lo nuestro ya terminó Canciones de ayer, de hoy y de siempre Los abuelos, papá Bajo un manto lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haberse algo que no muere Muchos de luchar están cansados Que no creen más en nada Y en lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Bueno, 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 bueno Que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías Y por tu orgullo escapó Llámala, dile que vuelva Y no se apague aquel fuego que nos comijó Llámala, dile que vuelva Y no se echa el olvido aquel gran amor Y las palabras arriba, 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 arriba Mostró, estos son los agüeros, papá ¿Te suena? ¿Te suena? Sí, papá Ahora lo cantas con los agüeros Mostró Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borra todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos inmorrales para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos inmorrales para llorar Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Cuero Cuero, papá Cuero Rompese ti mal Cocho ¿Dónde estás, traidor? ¿Cómo? Y todos ustedes Las palas vienen arriba Bue, 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 so Del río Magdalena Con el viento fuerte En un botón de la plaza A sus desedienta va por la ribera Cintra, cintra Tu cintura Olvidaste Ya tus penas Piensa que Cosa buena De tu vida Costañera Cintra, cintra Tu cintura Olvidaste Ya tus penas Piensa que Cosa buena De tu vida Costañera Ay, amor, 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 amor Canciones Que nunca se van a olvidar Clásicos Cumbia Cumbia Cumbia, papá Cumbia Besos Motrón Estos son Los Agüero Papá Baile, baile Este loco, loco corazón Embregado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y si no le das tanta infidelidad Es una condena Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando no calla tu risa en los cuatro vientos Sos indiferente con mis sentimientos begging No 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 No